Después de mucho, mucho tiempo, el World Tour de Kimetsu no Jaiba por fin llegó a Japón, lo que se traduce a, si adivinaste, spoilers, spoilers por todos lados, sobre todo relacionados al primer episodio de la nueva temporada. Por supuesto hay mucha información filtrada al momento de grabar este video, pero seleccioné en especial algunas escenas que creo nos tiene a todos con la boca abierta. Estas escenas incluyen los momentos iniciales del episodio, el comienzo del gran entrenamiento y el nuevo opening que está 10 de 10. Así que mejor ponte cómodo, toma tu espada favorita y juntos analicemos todo lo nuevo de Kimetsu no Jaiba. Antes de comenzar debo decirles que será muy discreto con las imágenes de las que hablaremos, no puedo poner las escenas completas tal cual, no quisiera meterme en problemas. Así que advertido estás. Siempre que pensamos que Kimetsu no Jaiba no puede sorprendernos, lo hace y lo hace de una manera en la que realmente quedamos más confundidos. Una de las imágenes filtradas que más asombró a la comunidad fue una que, si no me equivoco, es original. Es decir, no es una adaptación del manga. En esta escena podemos ver a Obanai junto a Sanemi en acción. Tal parece que están en una misión de campo ayudando a algunas personas cuando son acechados por muchos enemigos. Por supuesto, los demonios no representan peligro como tal, pero sí introducen un momento sumamente increíble. Además de ver las habilidades de estos dos pilares, podemos vislumbrar brevemente la fortaleza infinita. En la escena, algunos demonios deciden escapar de los pilares, lo que produce una persecución. Los nos permite fugazmente mirarla de cerca solo para cerrarse inmediatamente dejando afuera a nuestros cazadores. La fortaleza dimensional infinita es un nombre mencionado varias veces. Más recientemente, el lugar apareció en el primer episodio de esta nueva temporada y se ve alucinante. Pero, ¿qué es realmente este lugar? Bueno, como hemos visto, es la sede principal de Musan. Este lugar es un espacio extradimensional infinitamente grande. Posee una dirección de gravedad distorsionada, lo que permite a los demonios estar de pie, boca abajo o perpendicularmente en las paredes. Su estructura y diseño inusuales se deben a Nakime, la demonio bigua cuyo poder es teletransportar a otros de la fortaleza por orden de Musan. Solo los rangos superiores parecen estar al tanto de la existencia del castillo infinito, como también se le conoce. La ubicación de este lugar también jugará un papel fundamental en los próximos arcos del anime, así que estate atento de este increíble lugar. Como bien se sabe, la nueva temporada se centrará principalmente en nuestros protagonistas iniciando un feroz entrenamiento con los Hashiras. Este entrenamiento es necesario si quieren enfrentarse en la batalla final. En la escena filtrada podemos ver a los pilares reagrupándose para compartir toda la información recolectada en los dos últimos enfrentamientos. En dicha escena podemos ver a Mitsuri compartiendo los detalles de su enfrentamiento con las lunas de rango superior. Esto es muy importante, ya que como sabemos establece un precedente para ahondar más en el misterio sobre la marca de cazadores de demonios, que dicho sea de paso, será una de las mejores herramientas efectivas en su arsenal. Vemos algunas interacciones interesantes entre los pilares, en particular la de Tomioka y Sanemi, que son dos personajes de mecha corta. Por supuesto la temporada 4 contará con el elenco principal, pero lo más emocionante es el enfoque en los pilares. Muchos de ellos como Gyomei, Obanai, Sanemi aún tienen mucho por hacer en esta historia, por lo que este será un excelente momento para presentar a estos personajes y conocerlos. El momento que mencioné antes es importante ya que introduce finalmente los grandes conflictos que rodean a este misterioso y frío pilar. Parece que veremos un poco más de la historia de fondo de Tomioka, así como indagar más en los detalles que hacen de este pilar uno de los más interesantes de toda la serie. Finalmente hablemos del opening, que si les puedo decir es incluso superior al de la temporada 3 que fíjense al principio no me gustaba pero al final terminé amando con locura y pasión. El nuevo opening está a cargo de una colaboración inesperada, se trata del grupo My First Story y Hyde. El título de la apertura es Mugen y creo que queda espectacular para esta temporada. El opening está lleno de referencias y detalles muy interesantes, tanto es así que requiere yo digo de un solo video para analizar. Déjame saber en la sección de comentarios si te gustase la idea de hacer un video analizando todos los detalles, secretos y curiosidades en el nuevo opening de Kimetsu no Yaiba. Recientemente surgió una de esas filtraciones sobre la temporada 4 y afirma que la serie de anime tendrá 12 episodios, que se extenderán durante 3 meses. Sin embargo, parece poco creíble esto, porque según se informa, la cuarta temporada presentará el arco del entrenamiento pilar, que es el arco más corto del manga. Algunos fanáticos creen que la temporada 4 de Demon Slayer podría adaptar dos arcos, el arco del entrenamiento pilar y el arco de la batalla final, que involucra dos semi-arcos, el arco de la fortaleza infinita y el arco de la cuenta regresiva del amanecer. Sin embargo, los creadores ya han insinuado una quinta temporada que probablemente incluirá el arco final, poniendo fin a la batalla entre los cazadores de demonios y los demonios. Por lo tanto, no está claro si la primera parte del arco final se cubrirá en la cuarta temporada. De todos modos, esto es simplemente un rumor, que en los últimos meses hemos visto varias filtraciones falsas sobre la temporada 4 de Demon Slayer. Por lo tanto, es mejor tomar esta información con una pizca de sal. Por supuesto, me gustaría saber cuáles son tus expectativas de esta nueva temporada. Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilite Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Kimetsu no Yaiba y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.